Si lleva el mal a la intención Y pero no se lo tope, muchos han mordido el polvo A manos de Beto López, porque defiende su vida A Sinaloa hacen los hombres Y de Culiacán, Sinaloa, mucho valiente ha salido Esto se puede contar, estrellos reconocidos Por eso le mando a nosotros, gracias a su enemigo Me acuerdo en una ocasión, el luchoso restaurante Tres tipos muy bien armados, los quisieron liquidar Se tramaron la balaza, Beto les pudo ganar La envidia no es cosa buena Beto le dice a la gente, déjete vivir tranquilo Y siempre tenga presente, que con cualquiera me mata No más que me hable de frente Con la pistola por fuera, me paseo con franqueza Todos los que no me quieren, no más mueven la cabeza Quieren borrarme del mapa, pero me tienen vergüenza Muchas veces me he salvado, es porque aún no he llegado A la raya que el destino me debe de haber marcado De esa no se brinca nadie, así sea muy afamado Ya me voy, ya me despido, sin coraje ni reproche Me voy, ya me voy cantando el corrido Del mentado del galope Sigo con mi cercedad Que el pelo no se lo toque